de nuevo estás ante un nuevo episodio de preguntas y respuestas lo cierto es que estoy súper súper satisfecho con este tipo de programas la verdad es que me gustan mucho y me parecen muy pero que muy interesantes además en este episodio tengo la suerte de que alguno me ha preguntado alguna pregunta personal alguna pregunta que no está tan relacionada con linux pero pero bueno al final son cosas interesantes y es una manera de conocer más a la persona que está allí detrás del micro es decir de conocerme un poco más a mí la verdad es que ha sido un verdadero acierto esto de las preguntas y respuestas cada vez van llegando más cada vez pues te vas animando a hacer esa pregunta que tienes ahí o esa duda que te corroe o lo que tú quieras hacer y es una manera muy interesante una manera muy interesante de afrontar un podcast por varias razones por un lado porque si te atreves tú a hacer la pregunta pues te resuelves la pregunta lo cual está muy bien porque no siempre tienes a alguien que te pueda resolver la pregunta que conste que no tengo por qué ser yo el que te resuelva la pregunta ni mucho menos quiero decir que siempre puede haber alguien que que sea el que responda a la pregunta de un episodio anterior o que incluso corrija lo que lo que yo he dicho porque porque evidentemente yo no estoy en posesión de la razón ni mucho menos y luego por otro lado si simplemente pues no te atreves a hacer una pregunta o nunca te la has planteado pues a lo mejor escuchas esa pregunta que pues que te saca de dudas o que te resuelve esa dudilla o esa o ese planteamiento que nunca te habías hecho en fin lo cierto es que estoy realmente muy muy satisfecho y sobre todo porque ya hay alguno que se ha animado a enviar el audio y esto realmente pues es muy interesante porque lo que va a permitir es que vaya que se cree una especie de diálogo algo que normalmente pues en un podcast de este estilo pues no vas a encontrar pero bueno de cualquier manera lo que te puedo asegurar es que aunque estoy muy satisfecho tengo mucho temor tengo mucho temor y mucha preocupación por aquello de que de que un día no lleguen preguntas o no tenga suficientes preguntas y respuestas para hacer un podcast no te voy a decir que me levanto a mitad de noche con sudores fríos y pensando que vaya no sé cómo decirte pero no es así tampoco hay que ser exagerado pero sí que es un temor que lo tengo ahí y lo cierto es que este tipo de programas pues a mí me resulta muy cómodo me resulta muy cómodo porque lo cierto es que el guión pues al final lo hacemos entre todos algunos formulan las preguntas otros la responden y es una cosa bastante pero que bastante dinámica en fin sinceramente espero que me inunde esa pregunta es de verdad lo espero con ansiedad soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 154 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux ya sea con preguntas con respuestas o como tú quieras seguro que la vas a encontrar aquí como todos los jueves contarte un poco en qué ando metido para que sepas lo que te vas a encontrar o bien durante esta semana o en las próximas semanas respecto al tema de artículos bueno comentarte que de nuevo voy a escribir un artículo sobre ssh el motivo de volver a escribir o de escribir o de dedicar un artículo completo a ssh es porque al final ya sea que te hayas viciado un poco con el tema de la raspberry o ya sea porque te hayas decidido a montar tu servidor virtual o por la razón que tú quieras pues el uso del ssh es algo fundamental así que en este episodio te voy a contar pues básicamente cómo funciona ssh o más que cómo funciona cómo lo puedes utilizar porque aquí se trata de eso cómo puedes hacer un poquitín más seguro y cosas que normalmente no haces con él pero que está bien saber dónde encontrarlas porque a ver esto de hacer un túnel utilizando ssh pues normalmente no lo vas a hacer o habitualmente quiero decir pero entrar a un servidor mediante ssh es algo que seguro que harás y de una manera muy común y luego por otro lado en la en el tutorial sobre bin voy a volver a insistir en el tema de las ventaña ventanas pestañas ya he dicho yo me acabo de inventar una palabra que es la ventaña que es una mezcla entre ventana y pestaña bueno cómo moverte entre ventanas pestañas y estas cosas que creo que es bastante interesante sobre todo si lo que quieres hacer es editar varios pues varios archivos de manera simultánea o digamos en paralelo al menos así que otro nuevo capítulo del tutorial y luego respecto a aplicaciones estoy adentrándome ya en los últimos finales de la aplicación del mes de marzo que va a llamarse currency indicator ya tengo terminado hasta el icono de la aplicación y básicamente se trata de una aplicación que lo que te va a mostrar pues es la el valor de la moneda en el día de hoy estoy planteando bueno el valor de la moneda quiero decir por ejemplo en el caso de que utilices euros pues en otras monedas en otras básicamente lo voy a poner para que tengas la posibilidad de elegir hasta cinco monedas en las que verlo si alguien considera que cinco monedas es insuficiente porque lo diga y lo aumentará más a más monedas lo que estoy todavía planteando es si solamente recogerá las monedas del día o sea el cambio del día en curso o si incluso hacer una gráfica de los días precedentes pero claro esto va a tener que ser que tú enciendes el ordenador todos los días porque el día que no lo enciendes pues no va a hacer la descarga de las monedas no sé ya veremos esto me queda todavía ahí le estoy dando un poquito de vueltas lo que es la pilla la tengo terminada pero esas cositas pues ahí estoy y luego quería darte una mala noticia no es que quisiera dártela evidentemente pero es que está ahí y es que en el episodio número 38 te hablé sobre la alternativa autocad en linux y digo alternativa autocad porque era realmente una alternativa autocad era prácticamente el mismo interfaz gráfico que en el que te puedes encontrar en autocad me estoy refiriendo a draft sheet esto lo hablé como te digo en el episodio número 38 que le puedes pegar una escucha pero no vas a poder utilizar porque los chicos de solidworks pues han decidido dejar de vaya de dejar de dar soporte a draft sheet en linux una verdadera lástima porque era algo que hacía realmente falta sobre todo para la gente que se dedicaba a ingeniería y bueno pues para mí es un duro golpe un duro golpe porque yo siempre he visto en esa herramienta una vaya un posible paso hacia la gente que por determinadas circunstancias tiene que trabajar en windows pues básicamente porque no tiene un cat un cat como como linux o sea como perdona como autocad no sé si me se me explico en fin de todas maneras te invito a que escuches el episodio 38 para que salgas de dudas de el rollo este que te estoy contando bueno una vez te he contado un poco sobre los artículos aplicaciones y esto de las noticias aunque sea una mala noticia vamos directos al turrón y voy a empezar por el episodio 147 en el que hablé sobre en busca del mejor lanzador de aplicaciones para linux si quieres escuchar de nuevo el episodio 147 o cualquiera de los otros recuerda que simplemente lo que tienes que hacer es escribir atareado punto es barra podcast seguido del número del podcast que quieres escuchar en este caso atareado punto es barra podcast barra 147 bueno en este episodio me dejé por comentar y eso que lo tenía en las notas del podcast en el guión del podcast que preparo para para hacer el podcast me dejé por mencionar a una una herramienta que se llama rofi es una herramienta bastante peculiar pero pero muy peculiar mucho más de las lanzadores que te he comentado hasta ahora porque tiene una pinta como te diría yo una pinta de como si desplegaras en lugar del lanzador desplegaras una mini terminal y donde en esa mini terminal escribes por lo que lo que vayas a buscar vale la verdad es que funciona muy pero que muy bien es muy rápida te dejo ahí en las notas del podcast pues tanto el enlace para que encuentres rofi como también un comentario bueno este comentario no sé si lo he dicho pero es un comentario de celita que siempre está ahí al tanto de todo lo que sucede y de todo lo que comento y si en algún momento tiene que rectificarme añadirme o complementarme pues no tiene ninguna duda la verdad es que le agradezco mucho celita esas esas puntualizaciones que me hace de tanto en tanto y luego hay otro comentario que hace pierre referente también a esto que comenta celita de rofi y es un complemento que existe para rofi que se llama de menú extended y que también te dejo en las notas del podcast y creo que te permite hacer es realizar búsquedas directamente desde rofi en google.go wikipedia o donde tú quieras lo cierto es que esta es una de las cosas que yo venía demandando para el lanzador y es que muchas veces yo lo que hago es para buscar en atareado punto es te va a parecer una locura que claro yo busco mucho pues los artículos que he escrito para luego pues complementar el podcast o para hacer lo que tenga que hacer bueno la cuestión es que para hacer una búsqueda en atareado punto es lo que hago es poner site o sea en google escribo site dos puntos y la palabra o palabras que quiero buscar claro esto desde un launcher me resulta muy cómodo porque yo en un launcher tengo hecho un pequeño script o un pequeño lanzador que lo que me permite es efectivamente ya tener escrito eso de site dos puntos y a continuación pues escribo lo que tengo que añadir o lo que tengo que buscar y ya está bueno pues con rofi esto lo tienes a través de menú extended que te permite hacer precisamente eso hacerlo de las búsquedas ahora mismo lo tengo configurado tanto rofi como un launcher que es el que quedó victorioso del de la vaya de la búsqueda o sea de la búsqueda de lanzador es el que quedó victorioso y estoy compaginando el uno con otro a ver cuál de los dos me resulta más interesante un launcher es que de verdad con la con la ventaja esta de los emojis es que me tiene ganado porque para hacer últimamente que los utilizo mucho pues pues me parece muy interesante la siguiente pregunta te voy a dejar para que escuches porque es la pregunta que me ha hecho jose jiménez del podcast tomando un café que te dejo el enlace en las notas del podcast porque es un podcast bastante interesante para que me pegas una escucha tú también y te dejo el audio que me ha dejado haciéndome la pregunta buenas lorenzo mira soy jose jiménez y he escuchado tu podcast sobre el que te den preguntas que para saber para que tú respondas y he visto que hay la posibilidad de enviarte una de por telegram y ahora mismo no tengo posibilidad de enviártelo por el fórmula de contacto porque voy por la calle pero se me ha ocurrido una pregunta que si me gustaría saber la respuesta así que esta es la pregunta si tuvieras que cambiar de sistema operativo por uno que no fuera el que habitualmente utiliza y si tuvieras que cambiar de lenguaje de programación por uno que no fuera de los que utiliza de los que desarrolla habitualmente qué sistema operativo escogería y qué lenguaje de programación escogería bueno te dejo ahí la pregunta muchas gracias lorenzo un saludo bueno respondiendo a jose jiménez ya todo el que lo quiera escuchar actualmente desde el punto de vista profesional estoy trabajando con un equipo con windows con un equipo con windows aunque de manera habitual o constantemente me estoy relacionando con máquinas linux máquinas linux que tienen un red hat detrás con lo cual básicamente pues eso en la parte profesional y en la parte personal bueno todo lo que tiene relación con mi hobby o con con este proyecto porque más que un hobby es un proyecto de atareado punto es pues básicamente utilizo linux ya sea la distribución ubuntu ya sea linux min cualquiera de las dos distribuciones dependiendo de que me resuelvan mi problema no me lo resuelvan entonces si tuviera que cambiar uno y dado mi naturaleza curiosa pues evidentemente probaría macos porque es el sistema operativo que me queda por probar porque hasta ahora no no lo he probado nunca y vaya como te digo por mi naturaleza curiosa pues me gustaría probarlo y ver lo que hay y luego por otro lado es porque como también tiene una sel pues allí lo cierto es que me encuentro como pez en el agua así que estaría también como en casa pero también tengo otra razón y otra razón es que me gustaría pues conocer las aplicaciones que hay ahí porque sé que las aplicaciones que hay en macos o por lo menos en lo que dice la gente que lo utiliza pues tienen una estética muy interesante pues también ir migrando las a linux porque yo creo que es una solución para pues que la gente se venga a pues a cualquier distribución de linux que yo creo que es tan válida como cualquier otro sistema operativo por supuesto y respuesta respecto perdón respecto a la otra pregunta que formula sobre el tema del lenguaje de programación decirte que actualmente estoy utilizando php y python de manera de o sea bueno a ver profesionalmente estoy utilizando básicamente php o digamos que un 80% del tiempo utilizó php y luego pues hay un 20% que utilizó python para hacer pues determinadas operaciones y luego desde el punto de vista personal o vaya lo que le dedico a atareado.es es justo al revés básicamente yo te diría que el 80% es python o digamos un 70% es python un 20% es php en tanto en cuanto todo lo que tiene que ver con la página web y luego a lo mejor queda pues un 10% para javascript y precisamente si tuviera que cambiar de lenguaje de programación o si tuviera que utilizar otro lenguaje de programación pues ciertamente utilizaría javascript aunque tengo mucha pero que mucha curiosidad por go no sé por qué pero es una un lenguaje de programación que me llama la atención y eso que no conozco nada de él no no sé ni de qué va ni nada de nada pero bueno lo cierto es que tengo mucha curiosidad así que pues no sé bueno espero que espero haber resuelto estas dos dudas de jose jiménez o por lo bueno no creo que sean dudas simplemente querrá ver o quieres ver o conocer mi punto de vista o mis inquietudes y estas dos yo creo que son las que actualmente son las que más yo creo que javascript le voy a dedicar más tiempo porque actualmente lo que quiero hacer son más extensiones para no mes él y las quiero hacer todas en javascript pero bueno un poquito de tiempo la siguiente pregunta es sobre signal y es una pregunta que me formula david y que me hace sobre mi opinión sobre signal diciéndome que en el mundo de linux se habla siempre muy bien de telegram pero al no ser de código abierto la verdad es que hay un no hay ninguna prueba de que telegram no sea tan maligno o aún más maligno que facebook estoy de acuerdo en que telegram es el mejor servicio que whatsapp mucho más versátil y potente bueno esto es lo que formula david y mi respuesta es que respecto a telegram desde luego siempre tengo en mente aquello de que si un producto es gratuito es que el producto eres tú a mí esto de que telegram sea gratuito pues me llama mucho la atención tan teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de recursos que tiene que estar poniendo detrás al final pues toda esta parte de la nube de telegram está en azul en azul perdona en en aws en la de amazon y esto vale pasta vale mucho dinero con lo cual esto se tiene que estar pagando de alguna manera así que yo lo dejo ahí respecto a que el cliente de escritorio sea libre bueno actualmente no es libre bueno a ver está liberado bajo licencia gpl pero tiene parte del código ofuscado y de hecho ahí abierta o hasta hace poco había abierto una issue pidiendo que de vaya que esa parte de código que estaba ofuscada o la eliminarán o la dejarán que fuera completamente visible con lo cual que sea con código abierto pues tampoco y evidentemente la parte de servidor no lo es con lo cual es muy peligroso respecto a utilizar signal a ver esto es como todo yo actualmente utilizo telegram básicamente porque me resulta muy cómodo me resulta muy cómodo para prácticamente todo para guardarme información yo mí mismo o sea yo de mí para para mandarme mensajes para publicar cosas en tanto en el grupo de telegram con como en el canal de telegram los canales no existen en whatsapp no sé el potencial o las posibilidades de que tiene signal para hacer un canal pero es que ni lo sé yo ni lo sé ni lo sabe mucha gente porque creo que ese es uno de los graves problemas y es que es un gran desconocido actualmente yo creo que hay una gran parte de la comunidad tecnológica que se encuentra en telegram pero y en signal quién se encuentra y dicho esto claro todo esto de utilizar en telegram perdón de utilizar signal es por el tema de la privacidad yo utilizo básicamente todas las redes sociales única y exclusivo única y exclusivamente no pero mayoritariamente sí para el tema de el proyecto para el tema de atareado punto es con lo cual todo lo que publico en atareado punto es o está liberado bajo licencia o bajo alguna licencia opensource últimamente todas bajo licencia mit o están liberados si no es código está liberado bajo una licencia creatin creative commons básicamente está o by o by sarea like estoy ya último ya no no estoy tan seguro pero vaya todos los repositorios son públicos o casi todos los repositorios que tengo son públicos yo te diría que todos a lo mejor hay alguno que no pero pero básicamente son todos con lo cual qué sentido tiene que yo en todas estas comunicaciones que las hago para que todo el mundo las conozca estén cifradas no lo termino de ver lo cierto es que la parte de la privacidad no es la parte que no termino de ver que sea tan necesaria que utilizo telegram pues sí lo utilizo por lo que te acabo de decir que probablemente sería más interesante utilizar signal bueno eso habría que verlo eso habría que verlo porque al final si tratas de difundir las bondades de algo pues las tienes que difundir a los cuatro costados y tienes que utilizar un medio que sea conocido pero bueno esto es una opinión totalmente personal mía que en fin no sé por dónde por dónde salir ya bueno respecto a la siguiente pregunta me la formula nacho y es referente a un docker station bueno nacho dice que uno de los problemas con los que me he topado es que él habla sobre que se acaba de entrar en linux y dice que uno de los problemas con los que se ha topado es que la dock station que utiliza para conectar el portátil y tener dos monitores no le funciona en linux he estado buscando una que sea compatible y de momento es algo que me resulta un poco confuso porque he encontrado alguna pero la compatibilidad no termina de quedarle claro mi consulta era para saber si es posible qué modelo de dock station utilizas por lo menos una que realmente sepa que es compatible con linux gracias y un cordial saludo bueno yo le he contestado que actualmente incluso quería hacer un podcast sobre esto pero al final no sé si hay suficiente contenido como para hacer un podcast le he contestado que actualmente estoy utilizando wave link en las notas del podcast te dejo un enlace bueno digo le he contestado porque le contesté a él antes por correo electrónico antes de ponerlo aquí en el audio pero yo creo que es interesante porque es muy probable que alguno pues también quiera utilizar una dock station lo cierto es que yo inicialmente me iba a comprar un hub solamente de usb pero es que veo que la dock station para el tema de la de tener varias salidas usb para el tema del otro monitor en fin creo que hay muchas posibilidades y es muy interesante y por eso la compré bueno realmente en las notas del podcast te dejo un enlace de amazon por supuesto no tiene afiliados este no la verdad que podría haber puesto no sé por qué no bueno lo digo por si estás preocupado por el tema de afiliados en el enlace no está donde te digo exactamente en cuál es la dock station que compré yo te tengo que decir y así se lo dije también a nacho es que la dock station está tiene la utiliza los controladores de display link y yo creo que la mayoría de dock station que tengan que vaya que tengan que hacer esto de utilizar varias pantallas también utilizan los controladores de display link estos tienen un problema y es que dependen de que hayan liberado el controlador para la versión que estés utilizando esta es una de las razones como ya comenté para que me haya quedado el linux min y no esté utilizando ahora ubuntu 20 04 porque todavía no ha salido pero bueno ya te dije que la había instalado para empezar a hacer todas las extensiones para la 20 04 el problema está en que no hay controlador para la 20 04 con lo cual no la puedo utilizar con la 20 04 sin embargo con linux min funciona perfectamente y con ubuntu 19 10 también funciona perfectamente y va muy bien va muy bien yo no tengo ninguna queja todo lo contrario es más te diría que funciona hasta mejor que con windows que como en ocasiones o sea cuando trabajo en casa con el equipo de con el windows con el equipo de trabajo tengo que conectarlo también lo conectó la dock station la dock station con el controlador de windows no me mantiene las pantallas hay veces que hace lo que le da la gana así que es un poco un poco infierno bueno y la última pregunta que me da tiempo hacer en estos 20 minutos aunque ya me he pasado es una pregunta que me hace luis y que habla sobre o que me pregunta sobre que qué es el de terminal utilizo y que qué opino de o my z sh bueno actualmente estoy utilizando más y lo tengo con como vaya lo tengo complementado con un framework que se llama basic esto lo utilizo o sea este framework basic lo utilizo única y exclusivamente en el ordenador de casa en el ordenador de trabajo utilizo básicamente vas no no utilizo ningún framework y la razón de utilizar vas es básicamente y valga la redundancia de vas y básicamente porque me conecto a muchos equipos en el trabajo que he comentado anteriormente que utilizan como sistema operativo red hat y todos utilizan o tienen como cel vas con lo cual pues evidentemente si tengo que controlar más alguna cel pues es lógico que sea la que sea más respecto a porque he comentado lo de basic bueno basic lo hablé ya o lo comenté ya en el episodio 16 hace más de 140 episodios bueno de 100 más de 140 no hace más de 130 episodios y estuve hablando con sobre este framework y vaya básicamente titulé el podcast disfrutar del terminal puedes puedes acceder y puedes escuchar ese podcast en atareado.es barra podcast barra 16 y lo cierto es muy interesante y comento esto de basic porque este framework es bastante similar a o my z sh porque no utilizo basic en el trabajo o porque no utilizo o my z sh pues básicamente porque solamente lo podría utilizar en el equipo en mi equipo no lo podría utilizar en el resto de máquinas a las que me conecto lo cual es un verdadero problema así que esa es la razón desde el punto de vista para trabajar localmente para trabajar tú pues probablemente o my z sh pues te vas a resultar por muy productivo porque muchas de las utilidades o de los complementos o de lo que tú quieras hacer pues lo tienes ahí lo tienes muy sencillo para trabajar es toda una ventaja evidentemente ahora en el momento que te tienes que conectar con otros equipos pues te vas a encontrar con la sorpresa de que eso no está qué es lo que tienes que hacer tú o cómo lo tienes que hacer tú pues ya depende básicamente de tus necesidades de si solamente te tienes que relacionar contigo mismo o te tienes que relacionar con otras máquinas así de sencillo en fin aún básicamente este es el podcast de hoy espero que te hayan gustado las preguntas y respuestas a mí realmente me ha resultado muy interesante no solamente por las preguntas sino también por el formato me parece muy interesante y bueno y las preguntas brutales las preguntas es brutal y sobre todo ya te digo el tema de que sean preguntas vaya que sea un tipo diálogo me parece muy interesante dicho esto voy a preparar aún bueno lo primero es decirte que cuantas más preguntas me puedas enviar mejor por el temor este que he comentado al principio del podcast eso por un lado por otro lado si me las quieres enviar por voz en atarea o en atareado perdona en telegram en atareado me las puedes enviar sin ningún problema si me las quieres enviar por escrito por escrito sin problema yo prefiero siempre como lo he comentado en alguna ocasión que sea a través del 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 apartado de contactar de hecho voy a añadir una pestañita para una pestañita un checkbox para que puedas marcarlo para que se sepa que es para para preguntas y respuestas pero me da lo mismo de verdad lo que me importa es que me envíes tus preguntas y respuestas te lo pido por favor así como otras veces te he pedido que que hagas una valoración ya sea en ebox ya sea en apple podcast aquí te pregun te pido por favor el tema de las preguntas de verdad que es un temor que tengo ahí y que hay veces que no me deja dormir como he dicho al principio en fin que no me enrollo más que como sea me dejes tus preguntas por favor poco más en las notas del podcast que encontrarás en atareado punto es barra podcast barra 154 barra 154 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo hay varias cositas interesantes con lo cual pues lo tienes ahí pásate por allí y me dejas tus notas tu opinión tus ideas tus preguntas lo que tú quieras dejarme recordarte que este es un podcast asociado a la increíble fantástica red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes unir o te puedes suscribir a esa increíble y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con preguntas y respuestas como tú quieras mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y